Invitamos ahora a Estefanía, que actualmente es especialista en consultoría analítica, ha sido directora de Analytics Experian y coordinadora de Ciencias de la Decisión Experian. Tiene estudios de estadística con magíster en finanzas cuantitativas. Vamos a escucharla. Adelante, Estefanía. Buenas noches. Primero que todo, quiero agradecer de parte de todo el equipo de Experian la invitación a este seminario, la oportunidad de poder presentarles la ponencia y de construir entre todos un seminario. Una idea de hacia dónde tienen que moverse las microfinanzas, no solo en Perú, sino en el mundo. Quiero comenzar contándoles una pequeña anécdota. Me pasó, de hecho, el año pasado. Tengo una prima que ella es madre soltera, tiene dos hijos y nunca ha tenido un trabajo formal. Ella, actualmente, lo que hace es manillas, orfebrería, etcétera, y las vende. Pero eso ha hecho que ella, durante sus 36 años, nunca haya tenido una cuenta bancaria, un crédito, etcétera, lo que le ha dificultado mucho su ingreso al sistema financiero. Traigo a colación el caso porque hace poco, el año pasado, ella me comentó que quería expandir un poco su negocio. Quería montar un local con todos sus diseños, con todo el material que ella tenía, pero le faltaba el crédito. Entonces, ¿qué pasó? Ella es supremamente aversa a ir a una oficina, lo que ustedes llaman agencia. No quería porque tiene bastante desconocimiento del sistema financiero. Entonces, me comentó y yo le dije, venga, yo le explico. Le mostré cómo los canales digitales, le mostré cómo funciona un crédito, cómo se puede solicitar, etcétera. Y pues, ella me dijo, listo, chévere, intentemos. El siguiente paso, fuimos a una entidad de microfinanciera en Colombia, grande, contamos, expusimos el caso. Ella dijo, pues, para qué quería su crédito y la respuesta final fue, no. ¿Por qué? Porque no tenía un historial crediticio, no tenía una cuenta de ahorro, no tenía cómo, de alguna manera, ingresar al sistema financiero. Ahí, básicamente, me di cuenta un poco de la realidad colombiana y es que cuando tú no tienes historia crediticia, es difícil ingresar al sistema, más cuando estás en un empleo que no es formal. Bajo ese escenario, ella lo que hizo fue tratar de ingresar al sistema financiero para que le aprobaran un crédito. Se dirigió a un banco retail en Colombia y le facilitaron una tarjeta de crédito. Curiosamente, la microfinanciera no, pero este banco retail, sí, obviamente, un monto pequeño. Ahí pudo ingresar al sistema financiero. ¿Cuál es el aprendizaje de esta anécdota y por qué la traigo a colación? Primero, mujer. Como ya lo expusieron anteriormente, las mujeres, por lo menos aquí en Perú, son una fuerza de emprendimiento muy grande y hay que apoyar a las mujeres. Las mujeres generan empleo, las mujeres generan emprendimientos y hay que apoyarlas. La microfinanciera en Colombia no la apoyó, sin embargo, el cliente, otra entidad, la captó y pudo generar, digamos, este ingreso al sistema. Les quería contar esa anécdota para decir, las oportunidades están, hay que aprovecharlas. ¿Cómo hay que aprovecharlas? A través de herramientas que me permitan decir, esta persona no está bancarizada, no está en el sistema, pero yo la puedo ingresar porque sé que me va a pagar. ¿Cómo? Con herramientas analíticas. Bueno, ahora sí a la presentación. Bueno, quería primero mostrarles como unas cifras de bancarización en el mundo. Evidente, en Europa la bancarización es muy alta. Hablamos de que casi el 100% de la población en algunos países, como Francia, Alemania, países bajos, son países que tienen, digamos, una capacidad de endeudamiento alta. Tienen créditos, pero generalmente, sobre todo en Francia y en Alemania, no se endeudan para cosas pequeñas. Normalmente es para casa, carro, etc. En Polonia el escenario también es bueno, es una bancarización alta. Lo que se esperaba, lo que ya era obvio, en Asia y en África, la bancarización empieza ya a ser más baja. Curioso el caso de la India, donde la bancarización llega casi a un 80%, pero sabemos que India es pionero en tecnología. India tiene hoy por hoy una bancarización muy alta por el crecimiento de la banca de Internet. Vemos países asiáticos, Filipinas, Indonesia, que sus niveles ya son un poco más bajos, más parecidos al mercado latinoamericano. Sudáfrica y Vietnam. En América Latina hay escenarios parecidos a los de Asia y África. Tenemos, por ejemplo, Argentina, que es una economía, que es un público que está creciendo en los últimos años debido a que se están ofreciendo servicios financieros en línea. Fintech, que ya lo han mencionado varios ponentes. Las Fintech hoy en día, hoy por hoy, están robando el mercado a los bancos, a las microfinancieras, a todos, porque están ingresando y están captando clientes milenials. Ya lo mencionó el superintendente, clientes que, como yo, preferimos canales digitales, no nos gusta hacer fila, no nos gusta ir a una oficina, a una agencia, no nos gusta que nos llamen a ofrecernos cosas. No, nosotros buscamos una aplicación, descargamos la aplicación, revisamos si nos interesa y solicitamos y esperamos un mail que nos diga sí. Eso por parte de Argentina. En Brasil, en Brasil los consumidores están sintiendo mucha más seguridad. En Brasil, ya lo mencionaron también, está Nubank, que lo vamos a ver un poquito más adelante como un caso de éxito, que empezó como una Fintech y hoy en día es un banco. Listo. Entonces, sabemos que la bancarización en América Latina es baja y hay que mejorarla a través de canales digitales. Es la forma, hacia allá se está moviendo el mundo. La dinámica económica está exigiendo que las microfinancieras, los bancos, cualquier entidad financiera que quiera colocar crédito, se mueva hacia la digitalización. ¿Qué beneficios tiene la digitalización? Unos muy claros, menor deserción. Los clientes que son digitales tienen un 40% de deserción menos, de menor probabilidad de deserción. Son más rentables, claramente. Yo uso un canal digital, no tengo que ir a una oficina, eso hace que yo no tenga que tener asesores que me atiendan, etcétera, etcétera. Y más activos. Claramente, yo tengo mi tarjeta, compro en Amazon, compro en Netflix y estoy generando uso, estoy generando intereses para la entidad, estoy siendo un cliente rentable. Bueno, esto a la mina la traigo porque, ¿cuáles son las principales actividades que realizamos hoy en día en nuestros dispositivos? Primero, compras en línea, evidente. Pero lo segundo, y es una cifra bastante alta, son finanzas personales. Y yo doy fe de eso, yo soy usuaria de aplicaciones web, de mi banco, de mis bancos, pago por ahí, he sacado créditos por ahí, reviso mis cuentas, mis extractos, saco certificaciones, nunca hago una fila. Por eso es tan importante los medios digitales hoy. Tenencia de dispositivos. Hoy por hoy todo el mundo tiene un celular. Lo decía el super también, el superintendente, que en Perú todo el mundo tiene celular. La cuestión está en llevar el internet a estas zonas rurales donde no hay internet o donde la conexión es muy lenta. Y creo que ahí toma un rol clave el gobierno para que llegue este internet a estas zonas y la gente pueda efectivamente disfrutar de los servicios digitales, efectivamente puedan usar una app, consultar sus transacciones, pedir créditos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué moverse al mundo digital? Porque así allá se mueve, así es la tendencia global y tiene muchos beneficios de lado y lado. Para los clientes que pueden de alguna manera ingresar más fácil al segmento bancario, se pueden bancarizar. Y para las instituciones, porque pueden generar más ganancias, pueden extender su negocio, pueden colocar más, etc. Aquí tengo un comparativo de los costos asociados por canal. Lo que es más costoso, claramente, un call center, una agencia, cajeros, pero el costo de tener operaciones a nivel digital es muy bajo. Entonces, es una razón más para movernos hacia los canales digitales. Es el futuro. Aquí estaba revisando un poco el tema de las fintechs, que ya lo mencionaron también. Las fintechs están en crecimiento. Las fintechs se pueden robar el mercado de otras entidades porque están haciendo lo que las otras entidades no hacen. Caso particular, Nubank. Nubank hoy por hoy hizo que entidades bancarias grandes en Brasil se preocuparan y dijeran, vamos a implementar estrategias digitales para que no se nos lleven nuestros clientes. Un dato importante. Hoy, a nivel mundial, los millennials no somos mayoría. Somos alrededor del 20%, difiere la cifra en algunos países. Pero en unos años vamos a ser mayoría. ¿Y cómo nos van a llegar las instituciones financieras? Por canales digitales. Entonces, todo lleva a que el futuro es ese. Casos de éxito a nivel global. Nubank es una compañía, una fintech, que inició en 2013. Tenía 10 empleados, mayor parte ingenieros, no había como mayor conocimiento del negocio, del producto, perdón. Y en 2019, hoy tienen 5 millones de clientes con tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito en Nubank es aspiracional. Los jóvenes quieren tener una tarjeta de Nubank. Tienen 1.300 empleados, manejan 40 terabytes de data. Cada día tienen 60 equipos, 60 células y 200 microservicios y 30 modelos de producción. Lo curioso, como ya lo mencionaron, es que no tienen una sola oficina. Ellos colocan todo por una app. ¿Cómo lo hacen? Experian, como proveedor de servicios analíticos y de infraestructura, los apoyó en el tema de la herramienta que les ayuda de alguna manera a segmentar a sus clientes y a darles una calificación de riesgo. Ellos en Nubank, el cliente se mete con su celular, ingresa sus datos, la infraestructura que tienen ellos, a la información de varias fuentes. Toda esta información se consolida, se generan unos perfiles y con base de esos perfiles se generan modelos de aprobación de riesgo de crédito para decir, lo apruebo, lo tengo en stand-by para que de pronto me pase más documentos y lo pueda aprobar y lo rechazo. Ese rechazo no es un rechazo de ya, usted no va a estar acá porque no lo queremos, porque tiene moras o etcétera. Es un rechazo que puede considerarse de que no le encontramos de pronto en sus redes porque ellos en su plataforma usan información alterna, no es simplemente las políticas de crédito tradicionales donde tú miras si tienes mora, si tu capacidad de endeudamiento es suficiente, si tus ingresos son suficientes, no. Nubank tiene éxito porque usa fuentes alternas, incluso tienen una cosa que me parece muy chévere y es, ellos, una persona que tenga una tarjeta de crédito en Nubank puede mandarle una invitación a otra persona y solo esa invitación genera que tú tengas un perfil diferente. Es decir, si yo te estoy recomendando es porque tú eres una buena opción para yo otorgarte un crédito. Otro caso, este caso es colombiano, es una compañía que ingresó en Colombia en el 2018, en diciembre del 2018, otorga créditos también en línea. Es una compañía muy exitosa en el mercado europeo, pero pues empezó apenas en Colombia en diciembre del 2018. Esta compañía tenía toda la infraestructura para poder entrar al mercado a nivel tecnológico, pero le faltaba el conocimiento de negocio y la herramienta analítica para poder determinar apruebo o no apruebo a una persona. Porque nosotros en Experian siempre buscamos darles a las instituciones, a los clientes la manera de aumentar su colocación, aumentar su originación, siempre manejando niveles de riesgo según el apetito de la compañía. Ellos particularmente tenían ya como la infraestructura montada para que una persona entrara a la página web y pudiera solicitar el crédito. ¿Qué les faltaba? Los modelos analíticos para poder decir te apruebo o no te apruebo. Eso lo desarrollamos en Experian con modelos de segmentaciones y posteriores modelos de Machine Learning. Súper importante, nosotros segmentamos siempre y tratamos de buscar un poco el tema de la inclusión financiera, siempre buscando que los clientes nuevos tengan un porcentaje de aprobación más alto. Aquí en esta lámina, por ejemplo, se ve la segmentación que hicimos inicial, que eran clientes experimentados y clientes nuevos en la entidad. Los clientes experimentados claramente tienen menor riesgo de caer en mora y los clientes nuevos son, digamos, esos clientes que yo tengo que buscar incluir en el sistema financiero. Claramente son mucho más riesgosos, pero por medio de un algoritmo de Machine Learning, generamos una política para que la entidad pudiera colocar sobre este segmento de clientes nuevos. Que si ustedes se dan cuenta, es la mayoría, es 78% de las originaciones que llegaban. Esto lo entregamos en diciembre del 2018, estamos a espera de resultados, pero pues se ve prometedor. El tercer caso de éxito que les tengo es otra entidad, Rapid Credit, también en Colombia. Rapid Credit ya tenía, digamos, ya tenía toda su política montada, pero encontraron un problema de originación, estaban rechazando demasiado. Tenían toda su política montada, nosotros en esa parte, digamos, no los apoyamos, pero llegaron con la necesidad de Experian de cómo hacemos para aumentar nuestra tasa de aprobación, pero manteniendo nuestro nivel de riesgo. Nosotros desarrollamos una solución con la información de Experian y la información de Rapid Credit. La idea es combinar ambas fuentes de información para obtener la solución lo más predictiva posible y lo más acertada que les apoye de verdad en el negocio a ellos. Esta solución, lo que les decía, combinó ambas informaciones y generamos unos perfiles para obtener una decisión en función de ambos modelos que tenían en Rapid Credit y los modelos que teníamos en Experian. Resultados. Aquí sí tenemos resultados claros. Establecimos una política de score en conjunto con la entidad, una política para rescatar clientes que ellos habían rechazado inicialmente, clientes que de pronto no tenían experiencia, clientes que de pronto habían tenido una mora hace n meses, pero estaban comportándose bien, clientes que de pronto tenían la necesidad de bancarizarse. Esta política permitió rescatar 6.500 clientes, de los cuales el 85% es nuevo. Entonces, estoy bancarizando el 85% de esos clientes, clientes nuevos. El proceso se montó por medio de un decisor, de un montor de decisión, para que esto generara, digamos, un flujo en línea y que yo pudiera, que el cliente pueda entrar a la página de Rapid Credit y ya no se otorgue en función de la política que tenían ellos, sino en función de la política, más esta nueva metodología que nosotros les propusimos para rescatar más clientes. Y efectivamente tuvieron muy buenos resultados. Finalmente, les quiero hablar de una solución tecnológica que está implementada ya en varios países, en Experian, en Europa, en India, en Estados Unidos. Experian, digamos, tiene esta solución que es básicamente un Amazon de crédito. Como un Amazon de crédito, este Amazon de crédito lo que me permite es, yo como usuaria, ingresar a una aplicación, escribir mi plazo, el plazo que deseo, el monto que deseo, no sé, alguna condición adicional, y la aplicación de manera completamente gratuita me genera las recomendaciones de las instituciones que me ofrecen ese crédito, con ese monto, con ese plazo, y yo como usuario escojo en dónde voy a originar mi crédito. Claramente esto tiene que contar con todo el apoyo de las instituciones, es una integración, es como un puente que hace Experian entre las instituciones financieras y las personas. Entonces, ayuda a conectar, ayuda a un poco también a bancarizar también, porque claramente una persona que es aversa a ir a una oficina, que es aversa a hacer filas, etc., pues va a estar mucho más feliz con una aplicación. Y es una opción muy, muy buena para el consumidor. Es un gana y gana, básicamente. Finalmente, los quiero dejar con un pequeño video de cómo se hizo el lanzamiento de esta aplicación en Experian Serasa, en Brasil, de cómo se les mostró a los usuarios cómo pueden cumplir sus sueños a través de un crédito, con una aplicación donde puedan básicamente buscar dónde pueden originar ese crédito. Y sin mayor dificultad, hacia allá va el mundo, hacia allá va el ambiente, hacia allá va la economía. Entonces, los dejo con este video. Es súper chiquito, fue como el lanzamiento que se hizo para los usuarios, para que revisaran, digamos, qué es el Marketplace, qué es la solución en Experian, Brasil, que se llama ICRED. ¿Es Play? Es, yo siempre tengo un sueño. Y las personas rían de mí cuando yo hablaba. Pero yo, ahí, con la cabeza en las nubes. La verdad es que yo no tenía condiciones para tener mis propias asas. Fue ahí que yo conocí el Serasa eCred. Yo entré en el sitio y comparei propuestas de empréstimo de varias empresas. Y, nosa, fue tan fácil. En tres minutos, yo encontré un empréstimo perfeito para mi bico. Y, finalmente, yo pareí de sonar. Y, donde el vento me llevar, voy a abrir mi corazón. Sonho não se compara. Crédito sim. Chegou o Serasa eCred. Você compara opções de empréstimo pré-aprovadas de um jeito rápido, fácil e grátis. Acesse agora. Serasa eCred. Seu buscador de crédito online. E-Cred. Muchas gracias, Estefanía. Quiero invitar a Dr. Jorge Solís para que haga entrega de los recordatorios. A Dr. Jorge Solís, presidente de la Caja Huancayo, a nuestros tres panelistas. Y quiero contarles, también, que en su mesita… ¿Me alcanza, César? Están entregando los premios. Les voy a ir comentando luego esto. En las mesitas tienen ustedes estos circulitos. Y es para que los tomen y luego se acerquen. Ahí hay un mensaje en cada uno de estos cartelitos. Y luego se les invita a acercarse al estanco compartido de la Fundación Alemana y FECMAC, porque con estas tarjetitas van a poder ganarse un premio. No, no va a no ser porque… No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.